¿Te gusta como beso? Pues bésame, a ti te dejo Aprovechate, te doy ese privilegio, tómbate No suelo hacer esto pero me has caído bien Vamos a tu que la ni cama no puede ser solo para mi mujer Mil voy, ¿te gustan mis besos? Pues bésame Salimos a fumar, tengo frío, abrázame Gózatelo, yo me lo estoy pasando bien Gózatelo, no sé hasta cuándo me quedaré Si me quedo hasta mañana me preparas el café Lil voy, ¿te gustan mis besos? Ya lo sé, ya Y por eso me los das, hasta que no acabes esto de aquí no te vas Pídeme que vaya lento si así vas a durar más Pídeme que te invite, aún no dejas Lil voy, ¿te gusta como besos? Ya, pues bésame, a ti te dejo Aprovechate, no suelo hacer esto pero me has caído bien Si me quedo hasta mañana me preparas de comer Niño, para de llorar Al Lil voy, yo le pago el lleno No vuelvas, ya no soy tu lady Niño, tú creíste que yo era vaquera Lo que yo traigo es lo que era Lo siento tanto, yo no quería hablar de eso Pero tú no estás al tanto, si no estás Niño, para de llorar Se ha cambiado el candado y falta el resto Rompe el brazli Yes, she knows me, super team, Mona, Loki Seven, seven es aquí Pídese, lo te invita, aún no dejas ya Seven, seven es aquí Seven es aquí Quédate de encuesto Me queda hasta mañana Me preparas de comer Seven es aquí 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 Niño, para de llorar Niño, para de llorar Seven es aquí Niño, para de llorar A-a-a-a-a-abro la caja Tomo todos los billetes De cinco, de veinte Me relleno la faja Me la relleno Mua, hermano Esto es un regalo para ti Lo robo el romano Son varios de amantes Uno de ellos es verde Ese da ser otro buena Mua, mua Pero, pues, no hay En el rio Un gato No se me traiga Venir En el rio Un gato No se me trae No se me trae Me la relleno Me la relleno Tecnologa O no se me trae Gracias.